ministro de salud estaría a punto de ser acusado de desacato tribunal de cundinamarca le dio tres días para plantear soluciones a la escasez de medicamentos en colombia la autoridad judicial dio un ultimátum al jefe de la cartera de salud y al invima para responder por la escasez de medicinas en el país el ministerio de salud y el invima no habrían cumplido con la presentación del plan de urgencia para mitigar la escasez de medicamentos que le solicitó a las autoridades al tribunal de cundinamarca al conceder una acción popular interpuesta ante la entidad ahora la autoridad judicial notificó que entre días de no cumplirse con el requerimiento que emitió el 30 de octubre se iniciará desacato en contra de los funcionarios encargados de esas entidades es decir que se evaluarían sanciones por incumplimiento de una orden de un magistrado para entregar un plan de respuesta a la crisis de medicamentos del país previo a abrir incidentes de desacato se requiere a los señores ministro de salud y protección social guillermo alfonso jaramillo martínez y director del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos germán velázquez arango para que el término perentorio de tres días siguientes a la notificación de la presente providencia por estado del cumplimiento de la orden impartida en el auto del 30 de octubre de 2023 señaló el tribunal de cundinamarca la decisión permitida por la autoridad judicial del 17 de noviembre un día después de que se venciera el plazo inicial concedido para entregar el plan de urgencia ante la situación aunque las entidades habrían contestado al requerimiento del tribunal no habría sido suficiente según un auto del magistrado luis manuel lasso revelado por el tiempo la respuesta allegada por el ministerio de salud no realizó un diagnóstico de las causas de la problemática demandada como tampoco se estableció el plan de urgencia por no contar con tareas cronogramas y actividades establecidas para atender la situación para el magistrado el ministerio de salud y el envío entregaron un informe que pretendía desvirtuar la concesión de la medida cautelar de la acción popular debido a que la situación venía desde 2019 y no era atribuible al actual gobierno nacional así como que había otros actores que incidían en la disponibilidad de los fármacos para los pacientes del sistema de salud aunque de acuerdo con el medio citado la envíma se comprometió a agilizar las solicitudes de medicamentos resultados por el tribunal como estancadas el auto del magistrado lasso reprochó que sólo tuvieran en cuenta 65 trámites de fármacos desabastecidos pero no las 27 mil 904 sin resolver ni tampoco se indica el procedimiento que se realizará el tribunal en su decisión agendó una audiencia para el 29 de noviembre a la que deberá asistir y conectarse virtualmente tanto el ministro Jaramillo como el director del INVIMA Velázquez para hacer seguimiento al plan de respuesta urgente que debería remitir en los próximos días este proceso fue iniciado por una acción popular acompañada por la procuraduría general de la nación luego de que el INVIMA emitiera un informe en el que señaló que de 377 medicamentos registrados en el país 245 tienen algún tipo de riesgo escasez en la primera decisión del tribunal que ordenó establecer un plazo de 10 días para la presentación de un plan de urgencia el INVIMA presentó un recurso ante el consejo de estado con el objeto de que se tumbarán las medidas cautelares sin embargo la solicitud fue rechazada de modo que si no se satisfacen los requisitos de peligro en la mora y la apariencia de buen derecho el despacho se revela de estudiar la proporcionalidad de la medida dado que como lo ha sostenido la corte constitucional para asegurar la coherencia de la medida solicitada es presupuesto debe estar demostrado de manera concurrente señaló el consejo de estado en su decisión edizione ya a ¡Gracias!